El gobierno de Guatemala pidió el sábado a Honduras que contenga la salida masiva de sus habitantes luego de que la noche del viernes unas 8 mil personas ingresaran en caravana en territorio guatemalteco mientras que México reforzó la vigilancia de su frontera sur. La masiva caravana de migrantes que busca dirigirse a Estados Unidos entró a Guatemala desde Honduras por tres puntos fronterizos aunque los grupos más nutridos lo hicieron la noche del viernes y sábado por el cruce de El Florido a unos 200 kilómetros de la capital guatemalteca. Y pues estamos preocupados con esta situación que de alguna manera pone en riesgo a la población en términos de salud. Estamos viendo que toda esta gente que integró esta caravana o está integrando esta caravana pues realmente está en una situación irregular, una situación totalmente irregular y como usted puede ver es muy difícil de manejarla. Más tarde la Cancillería de México también exhortó en un comunicado a las autoridades de Honduras para que atiendan oportunamente el flujo irregular de migrantes de tal manera que se prevengan nuevos desplazamientos. La caravana comenzó a salir de la hondureña San Pedro Sula en grupos desde el pasado miércoles tras una convocatoria a través de las redes sociales para conformar la primera movilización migrante de 2021. Algunos migrantes han dicho a la prensa guatemalteca que decidieron unirse a la nueva caravana ante una falta de empleo a causa de la pandemia de COVID-19 en Honduras, país también afectado por los estragos de los huracanes ETA y IOTA en noviembre pasado. El objetivo de llegar a Estados Unidos también supondría para la caravana ingresar y recorrer México, donde policías y soldados reforzaron un operativo de vigilancia iniciado por el Instituto Nacional de Migración, INM, el pasado jueves en la frontera del país con Guatemala. Con información de las oficinas en la Ciudad de México y Ciudad de Guatemala, Noticias Xinhua.